¡Vamos a mantenernos! ¡Ahí está! ¡Damos la salida! ¡Primera prueba de la mañana de esta primera edición del Cross! ¡Giudadio de Mordi! ¡Giudadio de Mordi! ¡Qué bonita roda, bonita! ¡Qué bonita imagen! ¡Qué bonita imagen de ver a todas las niñas ahí corriendo, vamos, participando en la P3. Bueno, pues seguidamente será la categoría de Benjamín Masculino, que ya los vemos ahí a los peques calentando, pero antes vamos a disfrutar. ¡Giudadio de Mordi! ¡Aguanta, se están corriendo! ¡Qué maravilla, madre mía! ¡Hacemos el robo de todo esta mañana aquí! ¡Gracias! 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 ¡Vamos Miguel Ángel! ¡Miguerán que ya llegamos! ¡Vamos Miguel Ángel! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 La cafetería, ¿no? Gracias. Y el Schatzel He comido con la banda Dice que querían una foto De video a la verdad Está con la banda No, no hay nada Es el cartelito no la he visto Ha sido fácil Ha sido fácil Por el plético de Goel Madre mía Y nada más decir eso Ha visto cartelito No lo hagas, no lo hagas. 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 No lo hagas. No lo hagas, no lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas.